Lo primero el brillo debes buscar Es esa magia que en tu corazón hay Tu ritmo debes seguir Y vas a descubrir Que tu canción crecerá Si muy lejos fueras Tu ritmo debes seguir Solo sigue el compás ¡Sí! ¡Vamos! Sus gestos fuertes lo harán Luzga tu imaginación Y lograrás desemplos Tu ritmo debes seguir Tu ritmo debes seguir Tu ritmo debes seguir Parará, parará